Gracias Jesús por la vida papá Yo dependo de ti cada momento, cada instante Tú eres todo para mí Gracias, gracias Jesús Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti mi Dios Gracias por darme la vida, te amo Jesús Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi alma Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi alma Eres tú el que nos presta la vida y sabes hasta cuándo viviremos Muy bien sabes mi camino, Jesucristo poderoso Y nunca me dejes, nunca me olvides Cada mañana me levanto Y te pido papá tu ayuda En los momentos más difíciles En mis luchas, en mis pruebas, las fuerzas me agotan, las fuerzas me agotan, las fuerzas me agotan Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi alma Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi alma Y sabes hasta cuándo viviremos Muy bien sabes mi destino Muy bien sabes mi camino Es un Cristo poderoso Nunca me dejes, nunca me olvides Y nunca me dejes, nunca me olvides El quien conduce mis pasos, eres tú mi Señor El quien guía mi camino, eres tú Jesucristo Muy bien sabes mi camino Muy bien sabes mi destino Muy bien sabes mi camino Es un Cristo poderoso Y nunca me dejes, nunca me olvides Muy bien sabes mi destino Muy bien sabes mi camino Es un Cristo poderoso Y nunca me dejes, nunca me olvides Y gracias Jesús por la vida Y gracias mi Dios Te amo con todo mi corazón Por eso me gozo Yo una vueltesida Y otra vueltesida Y otra vueltesida Y otra vueltesida Con gozo y alegría Arriba las manos Arriba las manitos Arriba las manos Arriba las manitos Arriba las manos Arriba las manitos Con gozo Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video Lluvias 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 Lluvias